Quiero que veas cómo estaba esta mañana la estación de Candanchú con la cencellada tan impresionante que se veía esta mañana no sólo ahí sino en otras zonas de los Pirineos. Consecuencia, entre otros factores, del fortísimo viento que ha soplado estos días y que ha vuelto a soplar hoy, dejando una escena que da auténtico miedo y que se repetirá a lo largo de esta semana porque el viento seguirá teniendo su protagonismo en la mayor parte del país.